Y queremos que así deba de seguir para que se den cuenta de la situación que en aquel entonces le sucedió a nuestro gran héroe Jesús García Corona. Gracias una vez más y gracias por estar presente todos aquí y cada uno de ustedes. Por este mismo medio le digo al ingeniero Don Humberto Morales que nuestro sentimiento, nuestro amor para el señor Presidente Municipal Don Héctor Murquía Ladizábal que reciba nuestro más sentido pésame. Porque sabemos la mayoría de los que estamos aquí como representantes de nuestra organización que es lo que se va cuando aquí nos deja solos. Eso háganos saber por este medio y por usted mismo ingeniero que estamos con él y siempre estaremos con él. ¿Por qué no?